Estaba bien dormido Cuando de pronto oí Un ruido en la ventana Que me hizo despertar De pronto apareció Una linda mujer Vestida de negro Y no supe que hacer Lentamente se acercó A los ojos me miró Yo me sentí en las nubes Cuando de pronto Me besó Era una vampira Que me entregó su amor Era una vampira Me dio su corazón Preciosa vampira Dame tu amor Hermosa vampira Dame tu calor Un ruido te Mamá Kida Que noche tan bonita fue la que yo pasé Al lado de aquella mujer que me entregó su ser Desde entonces yo espero a que regrese ya Para que con sus besos me dé felicidad Regresa vampira a darme tu amor Regresa vampira a darme tu calor Era una vampira que me entregó su amor Era una vampira me dio su corazón Regresa vampira a darme tu amor Regresa vampira a darme tu calor Regresa vampirista Regresa mamachita Regresa vampira a darme tu calor